Es cuestión de suerte, de los cuales los 8 mejores siempre tienen que salir a ir hoy en un equipo. Usted lo ha dicho, tienen que salir, están ya los mejores acá, los 4 mejores, sin embargo hoy, obviamente las bendiciones, que no creo que es su suerte, pero les jugó a ustedes, gracias a Dios. Y pues se instalan en esa gran final, un buen rival se va a venir, pero antes de irme a hablar del rival, felicitarlo porque por ahí, aparte del travesaño, también funcionó su mano ahí que se instaló un poquito ese balón. Sí, no, bueno, como quien dice, esto es suerte, pero a la final también ubicación y carácter, tener fuerzas a la hora de ser decisivo en el penal. Ahora, a la espera del rival, que es un partido muy bueno, el que se viene entre amigos de Andrango y también la gente de Jesús del Gran Poder, que es el campeón anterior, así que yo creo que van a estar atentos a lo que hagan también en ese partido. Sí, no, bueno, como les vengo diciendo, hay que esperar ahora al rival, no todo está dicho, la final se viene del mejor, los dos mejores estarán disputando esa final y, bueno, agradecerlo, ¿no? Gracias a Dios y estamos en esa final. ¿Contento por el equipo de grupo humano que es la gente de Salinas Fútbol Club? Sí, gracias a Dios, un equipo joven y, como siempre, aportando mi experiencia y definiendo con la fortaleza que me caracteriza a mí siempre. Venga, por ahí dicen, por acá, saludos para quien, a la gente de Salceros que nos observa en vivo. Sí, un saludo para Salceros en el Deporte, para mi esposa, para mi hijo que me están apoyando desde la casa. Mi querido Carlos, existen bendiciones.